Muy buenas. Continuamos con el estudio de la flebotomía, segunda semana. Aquí entramos ya en el segundo o uno de los tres elementos del sistema cardiovascular. Estudiamos el corazón la semana pasada de la circulación y ahora vamos a estudiar en detalle, no detalle, un poco, de la sangre. Como ya estudiamos en anatomía, la sangre es un tipo de tejido conectivo, el tejido hematopoyético. La sangre es un fluido, es un tipo de tejido conectivo con una matriz líquida y en esa matriz líquida están inmersas las células del tejido conectivo, llamado sangre. Ya verán que no son exactamente células, pero es un tejido, la sangre es un tejido con una matriz intersticial en donde están inmersas las células. Ya verán que la matriz intersticial va a ser el plasma y las células van a ser los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas. Entonces quiero dejar bien sentado que la sangre es un tejido. ¿Qué tipo de tejido? Un tipo de tejido conectivo, el tejido hematopoyético. Y la sangre es ese fluido que forma ese tejido que circula a través de todo el cuerpo en el sistema cardiovascular que pertenece al sistema circulatorio. O sea, corre por venas y por arterias, no por vasos linfáticos. Corre por vasos sanguíneos, blood vessels. Sus características tienen un color rojo. ¿Por qué rojo? Por la presencia de un pigmento llamado hemoglobina. ¿Dónde está este pigmento hemoglobina? Está contenido en los glóbulos rojos o eritrocytes o red blood cells. Déjenme decirles que los glóbulos rojos los pueden también identificar como RBC, red blood cells, como eritrocytes, como hematíes y como corpúsculos. Todos esos nombres tienen los glóbulos rojos. La sangre arterial es oxigenada y por tanto tiene un color rojo brillante, mientras que la sangre venosa es desoxigenada, está cargada de hemoglobina y tiene un color por eso rojo opaco. Sin embargo, debido a un efecto óptico, a veces, a veces no, por un efecto óptico, las células en la sangre que vemos en las venas nos parece de color azul, pero la sangre no es de color azul. Es por un efecto óptico en las venas que son superficiales. Vamos a ver la composición de la sangre. La sangre está compuesta por dos elementos fundamentales, como ya les hablé. El plasma y los elementos formes. 55% de plasma y 45% de elementos formes. Se le llama elementos formes en realidad porque tienen forma. El plasma no tiene forma. El plasma es un líquido y los elementos formes tienen forma. Y no es más correcto decir elementos formes que decir células, que está compuesto por plasma y células, porque en realidad no todos los elementos formes que están disueltos en el que están floculando floculando en el plasma son células. Algunos no son verdaderas células, pero como tienen forma y el plasma no tiene forma, pues hay dos componentes de la sangre. El plasma que no tiene forma y los elementos formes que están suspendidos. Esa es la palabra suspendidos en el plasma. Aquí tenemos la composición, 55% de plasma y 45% de elementos formes. Esta composición es muy importante, se pregunta mucho. El plasma es el líquido de color amarillento donde están suspendidos los los elementos formes y los elementos formes. Y este plasma, importante composición, importante cifras que manejen, este plasma está constituido por 90% de agua y 10% de soluto. ¿Qué cosa es soluto? Lo que está suspendido en un solvente. Suspendido o diluido en un solvente. El plasma forma el 55% de la sangre y el 45% forma las células. Y dentro de ese 55%, 90% es agua y 10% tiene cosas que no son las células. Son cosas que están diluidas en el plasma. O sea, en el plasma 90% es agua y 10% son solutos. Ya veremos lo que son solutos. Si no se explica aquí, los solutos son los elementos que están disueltos en el plasma, que son los electrolitos, o sea, sodio, potasio, sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, los gases, CO2, O2, las proteínas, que hay muchas, hay dos proteínas, hay proteínas en el plasma muy importante, como la albúmina, la globulina, y una proteína muy importante que tiene que ver con la coagulación, el fibrinógeno. Sustancia de desechos, nutrientes, todo eso va a ser parte de los solutos, todo eso va a ser el 10%, que no es agua en el plasma. Como el plasma es transportado, como el plasma es en medio de transporte, estos solutos están continuamente cambiando a medida que se van agregando o se van eliminando sustancias. O sea, cuando uno come un alimento que tiene mucho glúcido, pues va a aumentar el número de glúcido. Cuando uno come proteínas, aumenta el número de proteínas. O sea, que eso va cambiando continuamente. Haga lo que le dije. Los solutos más importantes en el plasma, proteínas plasmáticas, como albúmina, globulina y fibrinógeno. Ya veremos después algo muy importante, que cuando hay, se produce la coagulación, el plasma ya no existe y el líquido que se va a producir cuando se forma el coágulo se llama suero. Y el suero es un otro líquido muy parecido al plasma, que sí va a contener albúmina y sí va a contener globulina, igual que el plasma, porque ni la albúmina ni la globulina intervienen en la coagulación. Pero como el fibrinógeno sí interviene en la coagulación, cuando se hace el coágulo de sangre, se gasta el fibrinógeno. Por eso es algo muy importante. En el suero no van a haber factores de la coagulación y fibrinógeno es un factor de la coagulación. O sea, que en el suero no va a haber fibrinógeno. Pero en el suero sí va a seguir habiendo, igual que en el plasma, albúmina y globulina. Aminoácidos, urea, ácido úrico, glucosa, lípidos, vitaminas, los productos finales de la digestión, electrolitos como sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato, bicarbonato, etc. Gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahí sí que no hay más gases. Y, además del plasma, los elementos formes. Los elementos formes van a ser tres. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los eritrocitos hematíes o glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a la célula. Esa es la función fundamental de los glóbulos rojos. Los leucocitos white blood cells van a defender la sangre del organismo de las infecciones, contra las infecciones. Y las plaquetas intervienen en la coagulación evitando la hemorragia, el sangramiento, porque ellas contribuyen a formar un coágulo cuando se produce una ruptura de un vaso, una herida. ¿Qué cosa es la hematopoiesis? Hematopoiesis, palabra muy importante que se confunde con otras muchas palabras médicas. Hematopoiesis es la formación de sangre. Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre. A partir de un precursor celular común e indiferenciado, conocido como célula madre o steam cells. O sea que todas las células de la sangre van a venir de una célula madre, o steam cell, que va a radicar en la médula ósea roja de los huesos. La médula ósea roja de los huesos, esto que está aquí, se le llama red bone marrow. Esta es la médula roja del hueso. Bien, la hematopoiesis es la formación de sangre a partir de una célula madre indiferenciada o steam cell. Esta célula radica en la médula ósea roja de los huesos, o bone marrow. En la médula ósea roja está esta célula indiferenciada pluripotencial, el stem cell. Que ella, de ella se desprenden dos hijas, que a su vez van a ser células madre. Una célula madre, tipo mieloide, que va a dar lugar a todas las células de la sangre. Va a dar lugar a los eritrocitos, ósea los glóbulos rojos. A los mercariocitos, que luego van a dar lugar a las plaquetas. Van a dar lugar a los monocitos, que luego van a dar lugar al macrófago. Y a los granulocitos. Y, ósea, hay una célula, esta célula madre tiene una hija, que va a dar lugar a la serie mieloide. Pero tiene otra hija, que va a dar lugar a la célula madre linfoide. Esta hija es la célula madre linfoide, que va a dar lugar a los linfocitos. Y los linfocitos, a su vez, el B se va a madurar. Va a nacer y se va a madurar en la célula, en la médula roja de los huesos. Por eso es que se llama bon. La B viene de bonmarro. Porque este linfocito se va a formar en la médula, en la bonmarro. Y se va a madurar en la bonmarro. Pero este otro es el B. Y este otro linfocito nació, nació, se desarrolla. Nació en la médula roja, en la bonmarro. Pero él va a desarrollarse al timo. Él se desarrolla, se diferencia en el timo, por eso que se llama T. O sea que todas las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, se van a originar en la bonmarro a partir de una célula madre mieloide, de médula. Mielo es médula, mielo es médula. Pero hay un tipo de glóbulo blanco, el tipo linfoide. Linfoide porque se va, en su formación va a estar también involucrado el tejido linfoide. Por eso que se llama linfocitos. Los linfocitos se van a originar en la médula, en la bonmarro también. Uno de ellos se origina y se desarrolla en la bonmarro en B. Pero hay otro que se origina en la bonmarro como todas las células de la sangre, pero se viene a diferenciar, a madurar en el timo. O sea que todas las células de la sangre se originan en la médula roja o bonmarro. Pero los glóbulos blancos tienen una serie, los linfocitos, que uno de ellos, habiéndose originado en la médula, se madura en el timo. Es el linfocito T. Aquí tenemos lo mismo, lo pueden analizar después. Aquí están los tres tipos. Ahora solo veremos, cuando ya vean los tipos de glóbulos pueden regresar aquí, de células regresar aquí y darse cuenta de lo que estoy diciendo ahora, se van a dar cuenta cuando vean estos detalles más adelante. La sangre está formada, ¿dónde se forman los elementos de la sangre? Como ya expliqué, en la médula ósea roja, o sea, la red bone marrow. Y también contribuyen a la formación de la sangre el tejido linfoide. ¿Y cuál es el tejido linfoide? Los nódulos linfoides, el vaso y el timo. Porque en todos estos lugares se acumulan los linfocitos, una vez formados en la médula ósea roja, ellos se acumulan en el vaso de los glándulos linfáticos, en el timo. Y específicamente, el T se acaba de formar en el timo. Aquí vemos la célula, la médula ósea roja con marrow. Lo mismo que les dije ya. De la médula ósea salen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Observe que las plaquetas no son células, son fragmentos de células. El glóbulo rojo es una célula, pero sin núcleo, luego no es una pseudo célula, no es una célula. El único que es verdaderamente una célula con núcleo y citoplasma son los glóbulos blancos. Repito, la única verdaderamente célula de la sangre sería el glóbulo blanco. El glóbulo rojo no es célula porque no tiene núcleo. Y las plaquetas son fragmentos de citoplasma. Por eso es que, para no entrar en detalle de células sanguíneas, que es un concepto erróneo, se les llama elementos formes de la sangre. Porque tienen forma. A diferencia del plasma que no tiene forma, que es un líquido. Aquí vemos lo mismo. Aquí la médula ósea roja está en el cuerpo del hueso. Cuando en realidad solamente tenemos los médula ósea roja en el cuerpo del hueso. O diáfisis, cuando somos niños. Cuando somos adultos, esta médula ósea roja, nada más que va a estar aquí, recordando la atomía. Las epífisis son las cabezas, las puntas de los huesos largos. Y la diáfisis es el centro del hueso. Epífisis y diáfisis. En la adultez, la médula ósea roja solamente va a estar en las epífisis, que es donde hay hueso esponjoso. Este hueso compacto y esta médula roja, con el tiempo, se va a convertir en médula amarilla, que es grasa. Ella no produce sangre. En la adultez, la médula ósea roja, donde único va a estar en los huesos largos, es aquí. En las cabezas, en las epífisis, no en la diáfisis. La ómaro es el tejido que se encuentra en el interior de los huesos. Hay dos tipos, roja y amarilla. Las células de la sangre se van a fabricar en la médula ósea roja, donde se produce la hematopoiesis o hemopoiesis, que es lo mismo. La médula amarilla se va a componer de grasa y no va a participar en la formación de sangre. En los niños, la mayor parte de la médula ósea es roja. Como ya les expliqué. Pero, con el paso del tiempo, la médula ósea roja se va a convertir en amarilla. La médula ósea amarilla se puede convertir en cualquier momento que haga falta en médula ósea roja para producir sangre y mantener el número normal de los tres tipos de células sanguíneas. Cuando hay una muerte natural, bueno, pues la médula ósea roja sigue produciendo sangre y es suficiente. Pero si hubiera un sangramiento o algo, la médula ósea amarilla se convierte en médula ósea roja si hiciera falta. Por cualquier motivo, si hiciera falta aumentar el número, la médula se formaría con rapidez nuevas células sanguíneas. Por ejemplo, cuando hay una infección, la médula estimula la formación de leucocitos, que solo combatan las infecciones, y su número aumentará con rapidez. Cuando hay una hemorragia, hay una hormona que se produce en el riñón, que regula la formación de hematíes, y se llama eritropoyetina, formada en el riñón, que en la hipófisis va a estimular su producción, y entonces se estimula para que se forme hematíes. Los globos rojos blancos y las plaquetas se producen en la médula ósea roja del esqueleto, como habíamos dicho. En los primeros años, esta médula ósea roja va a predominar en la diáfisis, o sea, en el medio de los huesos largos. Pero alrededor de unos 20 años ya con el crecimiento, con la adultez, la médula de los huesos largos se va a llenar de grasa, se va a convertir en amarilla, y la eritropoyesis o hematopoyesis se va a formar en las epífisis, o sea, en las cabezas de los huesos largos. ¿Dónde más que no sean los huesos largos va a haber médula ósea va a haber bomarro? En los huesos planos, como el esternón, el cráneo, la escápula, las crestas ilíacas de las pelvis, en las costillas y en las vértebras de la columna vertebral. En todos estos huesos hay bomarro y se produce la hematopoyesis. Aquí lo tenemos. Los adultos tenemos bomarro. ¿Dónde? En las epífisis del húmero. Aquí y aquí. En las epífisis de los huesos largos. En las costillas. En el esternón. En el cráneo que no se ve aquí. En la escápula. Tiene el hueso plano que está en la espalda. Las personas la conocen como paleta, escápula, o homóplato. Y en las caderas, la pelvis. Esto es importante. ¿Dónde hay bomarro? Los glóbulos rasgos blancos y plaquetas se producen en las médulas rojas del esqueleto, que en los primeros años predomina en las diáfisis de los huesos largos. Y alrededor de los 20 años, esta médula de los huesos largos se llena de grasa. Y la eritropoiesis se llevará en las epífisis de los huesos largos. Esto es la repetición de la misma lámina anterior. Aquí vemos lo que les explicaba. En las epífisis de los huesos largos está el hueso poroso. En el hueso poroso nos acumula la médula abomarro. Aquí vemos lo que estudiamos la semana pasada. Una fleboromia. Esto es una verimpuncho. Estamos pinchando la vena. Y después de haber impunchos, si estamos extrayendo sangre para estudiarla, entonces estamos haciendo la fleboromia. La célula fleboromia y estudiamos la sangre, vamos a ver que están los tres componentes de la sangre. Plasma y las células sanguíneas. Pero para esto hay que echarle a la sangre un anticoagulante para que la sangre se divide en sus tres capas. Y podamos tener una muestra que se llama... Atención, esto es muy importante. Para que la sangre se pueda dividir en sus tres capas. O sea, el plasma y las dos capas de células. Lo que se llama sangre completa. Que estén separadas las células del plasma. A la sangre extraída hay que echarle un anticoagulante para que no coagule. Porque si coagula, se nos convierte en suero. Y coágulo, como vieron la semana pasada, cuando hicieron los Airwork. La sangre como se extrae, hay que echarle un anticoagulante y después centrifugarla para poder separarla en las tres capas del plasma y dos capas de células. Y a esta sangre dividida en estas capas se le llama sangre completa. Muestra la sangre completa. Si no le hacemos esto de echarle anticoagulante, no vamos a poder separar las células del líquido. Porque cuando le echamos anticoagulante, la sangre coagula. Y al coagular, el coágulo atrapa a todas las células sanguíneas y no se pueden separar. Por tanto, cuando la sangre coagula, nunca, no podremos trabajar con la sangre completa. Cuando la sangre coagula y forma el coágulo, no podemos estudiar las células sanguíneas. Se nos va a separar entonces un líquido que se va a llamar suero y coágulo. Pero cuando la sangre no coagula es cuando podemos obtener plasma y células sanguíneas. O sea, leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Porque deben adelantarles. Cuando los centrifugamos, lo que más pesa son los glóbulos rojos que van para el fondo del tubo, ocupando un alto por ciento. 45 por ciento. Y una pequeña parte, un 1 por ciento de este 45 por ciento, va a corresponder a las células que están en menor cuantía. Leucocitos y plaquetas. Esto se cuenta en millones. Millones. Por tanto, son las células más numerosas, los glóbulos rojos. Estos se cuentan en miles, las plaquetas y los glucocitos. Aquí tenemos lo que les expliqué. Cuando las células se lejan anticobulantes y se senten fugas, se van a dividir en tres capas. Una capa inferior, donde van a estar los glóbulos rojos, que son los que caen al fondo porque son los más numerosos, los que más pesan. Y van a constituir el 45 por ciento de la sangre. Y de este 45 por ciento, menos de un 1 por ciento, van a estar aquí las plaquetas y los glóbulos blancos. A esta capa se le llama Buffet Cut. La Buffet Cut está formada por los glucocitos y las plaquetas. Si queremos estudiar la sangre, si queremos estudiar los glucocitos, tenemos que hacer todo esto, sacar la sangre, echarla anticoagulante, centrifugarla, coger una pipeta y aspirar la capa donde están los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí está entonces que el porciento que ocupa los glóbulos rojos en la muestra de sangre va a ser el 45 por ciento. Y a esto, al porciento de glóbulos rojos en una muestra, se le va a llamar hematocrito. O sea, hematocrito es el porciento de glóbulos rojos que hay en una muestra de sangre. Y va a oscilar un poquito mayor en los hombres, un poquito menor en las mujeres, un poquito menor en los niños y en las embarazadas. Como tienen que formar la sangre de su bebé, va a ser todavía más bajo. Hematocrito es un parámetro que mide el porciento de los glóbulos rojos en una muestra de sangre. Mientras menos hematocrito haya, la persona va a sufrir, cuando el hematocrito está por debajo de este 45 por ciento, la persona va a tener anemia. La bulemia es un concepto muy importante, es el total de sangre en el cuerpo. El total de sangre varía en hombres y mujeres, en el hombre de 5 a 6 litros y en la mujer de 4 a 5 litros. Se dice que como promedio son 5 litros de sangre, la bulemia, en un adulto de 70 kilogramos. Los elementos formas de la sangre, vamos a verlo ahora. Ya esto lo vimos. El 45 por ciento son los glóbulos rojos. El plasma es el líquido amarillento, la capa blanco, la capita blanco amarillenta es el buffer cut. Estos son los glóbulos rojos. Un poquito normal, 45 por ciento. Cuando está por debajo de 40 hay anemia y cuando está por encima de 50, polisitemia. Polisitemia es aumento, si bien anemia es falta de glóbulos rojos, polisitemia es aumento de glóbulos rojos. Esto es un esquema que les muestra lo que es un trasplante de medula ósea. Glóbulos rojos, glóbulos rojos, red blood cell, RBC, erythrocytes o hematíes. Son las células, como ya les dije, las células más numerosas de la sangre. O los elementos formas más numerosos. Son bicóncavos. Tienen forma de disco, forma de disco bicóncavo. Con una depresión en medio que es donde vive el núcleo. Los glóbulos rojos contienen un pigmento rojizo que se llama hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno de los pulmones a las células, y la que transporta el CO2 de las células a los pulmones. Ojo, importante dato. La vida promedio, la vida promedio o lifespan de un glóbulo rojo es 120 días. Al envejecer, la membrana del glóbulo rojo se va a hacer rígida, permeable, y entonces el eritrocito se destruye en el vaso. Cuando se destruye el eritrocito, la hemoglobina es degradada y convertida a bilirrubina y a hierro. ¿Dónde? En el hígado. El hierro se recicla para formar nuevos glóbulos rojos. Para formar nueva hemoglobina, para formar nuevos glóbulos rojos. Y la bilirrubina, formada por el hígado, a partir de la hemoglobina, se acumula en la vesícula biliar formando la bilis. Algo muy importante, muy muy importante, es que los glóbulos rojos tienen en su membrana unas proteínas extrañas, que se resultan como extrañas a otros glóbulos rojos. O sea, se encuentran extraños entre sí, unos con otros. Y este concepto fue el que dio lugar a la formación de los grupos sanguíneos. O sea, esta particularidad de los glóbulos rojos, de tener unas proteínas antigénicas, o sea, que unos aceptan y otros no aceptan. Y no se aceptan entre sí. Esto fue lo que, al fin, al conocer esto, al conocer que los glóbulos rojos existían esas proteínas en la superficie de su membrana, es que se pudo entender por qué había incompatibilidad entre unos grupos, entre unas personas y otras en su sangre. Y es que algunas personas tienen en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos unas proteínas que son incompatibles con otras proteínas que tiene la sangre de otras personas. Y este concepto fue el que dio lugar a entender, por fin, y de hacer cuenta que hay varios grupos sanguíneos en base a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de las personas son los que determinan qué grubos sanguíneos tiene la persona. Para formar la sangre son necesarios, para formar los glóbulos rojos, es necesaria la presencia de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico y de eritropoietina, que ya les dije que es la hormona que se produce en los riñones. Los glóbulos rojos se forman continuamente en la célula roja de los huesos, el bón marro. El número de glóbulos rojos va a variar. Va a variar en dependencia de ciertas cosas. En los varones, en los hombres, ya vieron que es mayor. Con la edad también cambia, es mayor el recién nacido. Y la situación, la posición geográfica varía, porque las personas que viven en zonas más altas, como tienen menos presión de oxígeno, a medida que se sube, la presión de oxígeno disminuye, tienen que aumentar el número de glóbulos rojos para que haya más hemoglobina y pueda captar mejor oxígeno. Luego, el número de glóbulos rojos va a ser mayor en las personas que viven en altitudes, en zonas altas, en áreas altas. Los glóbulos blancos se forman también en la medula roja de los huesos y también en el estallido linfático. Su vida media es mucho más pequeña, más corta que los glóbulos rojos, porque ellos, vamos a asumir los recursos neumotécnicos que ellos son los que están luchando siempre y están en más peligro. Ellos viven menos, viven 7 días, una semana, mientras que el glóbulo rojo vive 120 días, 4 meses. ¿Y cuál es la función de los glóbulos blancos? Defender al cuerpo. Son los responsables de defender al organismo contra las infecciones y eliminar las células infectadas. Además de destruirlas, eliminarlas. Pareciban en la destrucción de los microorganismos y un tipo de glóbulos blancos, los eosinófilos, participan también en las reacciones alérgicas. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmune, porque en ellos están los linfocitos que son parte del sistema inmune. Los glóbulos blancos tienen una gran capacidad migratoria y usan la sangre como un vehículo para acceder a diferentes partes de la anatomía. Importantísimo, se confunde muchísimo. De acuerdo a las características del citoplasma y de esos núcleos, los glóbulos blancos o leucocitos se van a dividir en dos grandes grupos. Los granulocitos y los no granulocitos o agranulocitos, que es lo mismo decir. El prefijo A significa no, que no tiene. No granulocitos o agranulocitos. O sea que hay dos tipos de glóbulos blancos en dependencia de lo que hay en su citoplasma y cómo es su núcleo. Están los granulocitos y los no granulocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que los granulocitos van a ser un tipo de glóbulo blanco que en su citoplasma va a haber gránulos. Y además, este tipo de glóbulo blanco, además de tener gránulos en el citoplasma, su núcleo tiene diferentes formas. Como tiene diferentes formas, poli es mucho, morfo es forma y núcleo es núcleo. ¿Qué quiere decir polimorfos nucleares? Un núcleo de muchas formas. Pues entonces los granulocitos van a ser también polimorfos nucleares. Porque los glóbulos blancos que tienen granulocitos en el citoplasma tienen el núcleo de muchas formas. Por ejemplo, miren esto. Estos tres son granulocitos. ¿Por qué son granulocitos? Porque miren cómo tienen citoplasma. Gránulos. Estos dos no. Citoplasma de aquí no es gránulo. Estos tres sí. Entonces, estos son granulocitos. Pero los granulocitos, además de tener granulocitos y citoplasma, el núcleo tiene muchas formas. Este tiene más. Y entonces son granulocitos o polimorfonucleares. Sin embargo, el otro grupo agranulocitos o no granulocitos, el núcleo no tiene mucha forma. El núcleo tiene una sola forma. Mono es uno. Morfo es forma. Y núcleo es núcleo. Entonces, este tipo de glóbulos blancos que son agranulocitos porque no tienen granulocitos plasma, coincide que tampoco tienen un núcleo de una sola forma. Luego, es lo mismo decir agranulocitos o monogranulocitos o monomorfonucleares. Ahora, hay dos tipos de leucocitos agranulocitos y hay tres tipos de leucocitos granulocitos. ¿Quiénes van a ser los glóbulos blancos granulocitos o polimorfonucleares? Los eosinófilos, los vasófilos y los neutrófilos. Estos tres son granulocitos o polimorfonucleares. Neutrófilos, vasófilos y osinófilos. Recurso neumotécnico para aprendernos. Estos, ellos se van a nombrar de acuerdo al color, al nombre del colorante con el que ellos se tiñen. Bien, entonces, eosina. Estos no se tiñen con ninguno. Bien, esto en base, la primera parte es el colorante y el segundo es filo. Filo, en términos filo, quiere decir filia, afinidad. Entonces, cuando ustedes vean filo detrás, está hablando de la afinidad de estos gránulos por un colorante. Estos tres, los que estos tres se tiñen para verse. Entonces, todo lo que termine en filo va a ser granulocitos. Repito, eosinófilos, vasófilos y neutrófilos son granulocitos. Y lo que no termina en filo son, entonces, agranulocitos, que hay dos tipos. Los monocitos, que es el más grande. El monocito es el leucocito más grande de todos. Y el lifocito, que es el más pequeño de todos. No tienen granulocitos plasma. Son agranulocitos. Y el núcleo tiene una sola forma. Son monomorfos nucleares. Esto tienen que oírme y estudiarlo bastante para que se les pegue. Aquí tienen lo mismo. Los ejemplos lo ven con calma después. Los ejemplos lo ven con calma después. Vamos a ver, dentro de los polimorfos nucleares, vamos a estudiar ahora los granulocitos o polimorfos nucleares. Miren cómo tiene gránulos y cómo tiene núcleos. Cómo tiene gránulos y cómo el núcleo tiene muchas formas. Vamos a estudiar los neutrófilos. Que también se le llaman segmentados, porque tal parece que el núcleo está segmentado. Los neutrófilos son los más numerosos de todos los leucocitos. Su conteo va a estar entre más de la mitad. 50-70%. Ellos exhiben un núcleo muy característico, no esférico, que está segmentado de 3 a 5 lóbulos. Ellos destruyen y comen las sustancias extrañas y los agentes que entran al cuerpo. Por eso es que ellos son macrófagos. Macrófago quiere decir, fago es comer. Y macro que es grande. O sea, los comedores más grandes de todos son los macrófagos. Y es lo mismo decir macrófago y fagocito, porque fago es comer y side célula. La célula que come son los macrófagos. Entonces los neutrófagos son muy macrófagos. Los neutrófagos son muy macrófagos. Son comedores. Ellos destruyen y comen. Ellos son células móviles de consistencia gelatinosa que facilita el cruce de los capilares para los tejidos. O sea que los macrófagos tienen la característica que al ser gelatinoso se corren bien por los interticios que tienen las células endoteliales del capilar para ir a los tejidos a defender, a destruir y comerse las bacterias y los agentes extraños que han entrado. Este paso de una célula, sobre todo de los blancos, a través de los orificios de los capilares, se llama diapedesis. Los niveles de neutrófagos en sangre aumentan naturalmente en respuesta a infecciones, lesiones, este tipo de daño que ocurre en el organismo. Otro tipo de leucocitos granulocitos polimórfos nucleares. Granulocitos polimórfos nucleares, los eosinófilos. Su núcleo tiene dos lóbulos en forma de antifaz. Se tiñen con eosina, son rojitos. Su conteo es mucho más pequeño que el de los neutrófilos. Muy importante. Ellas también son fagocitas, células fagocíticas, y eliminan varias especies de parásitos. ¿Cuál es la función más importantísima que caracteriza a los eosinófilos? Ellos van a regular la respuesta alérgica. Ellos intervienen en la respuesta alérgica. Ellos se van a incrementar cuando hay enfermedades alérgicas, parásitos, asma. Las personas que tienen parásitos intestinales, se elevan los eosinófilos. Las personas que tienen alergia, el asma, se elevan los eosinófilos. O sea, se elevan por encima del 4%. Aquí tenemos un eosinófilo. Y aquí tenemos un neutrófilo o segmentado eosinófilo. Los vasófilos. Los vasófilos son los que menos existen. Son también polimorfos nucleares y son también granulocitos. Su conteo es lo más poco que hay en la sangre y ellos se agregan sustancias anticoagulantes, como la heparina. Y también se agregan sustancias que echan a andar la reacción alérgica o la inflamación, la histamina. Vamos ahora a sus hermanitos. Glóbulos blancos, pero que no tienen gránulos y que el núcleo tiene una sola forma. Los granulocitos o monomorfos nucleares. Aquí tenemos dos. Los monocitos y los linfocitos. Vamos a ver primero los monocitos. Los monocitos son las células más grandes, el macrófago más grande del cuerpo, de la sangre. Parece que tiene forma segmentada, pero no. El núcleo tiene una sola forma. Y quedó como si tuviera segmento, pero no. Tiene una sola forma. Monocitos. Su conteo está entre 3,8%. Tienen una forma de riñón. Ellos destruyen bacterias, virus, parásitos. Ellos son los come-come. Cuando ellos se forman, ellos abandonan la sangre y entran a los tejidos. Y ahí se llama macrófago. Ellos se acumulan en zonas específicas. Son los macrófagos de mayor tamaño. Tienen gran capacidad de defensa para las infecciones. Y este señor, el último leucocito que nos queda, del grupo de A-granulocitos o monomorfonucleares, se caracteriza porque tienen un gran núcleo de poco citoplasma desde el punto de vista de forma, ¿no? Porque su función es muy importante en la inmunidad. Aquí tenemos, miren qué grande el núcleo. Linfocitos. Su conteo es el que le viene en cantidad de por debajo de los neutrófilos. Su conteo está entre 20 y 75%. ¿Cuándo va a aumentar? ¿Cuándo va a aumentar? No dije que los neutrófilos aumentan en las enfermedades bacterianas. Esto tengo que escribirlo aquí. Los neutrófilos aumentan en las enfermedades bacterianas. Cuando hay una infección bacteriana, los neutrófilos se elevan. Apunten eso que me faltó, es muy importante. Los neutrófilos se elevan para combatir las infecciones bacterianas. Pero cuando la enfermedad es viral, el que se eleva es los linfocitos. Linfocitosis sería por encima de 35. Cuando hay una infección viral, se eleva por encima de 35. También se eleva las neoplasias. Y por supuesto, va a disminuir cuando el organismo, la persona tiene una inmunodeficiencia. Cuando baja la defensa, baja los linfocitos, porque los linfocitos son las células para defender al organismo. Ellos son los efectores específicos del sistema inmunitario. O sea, ellos son los que producen los anticuerpos. Los linfocitos son los que producen los anticuerpos y son los que producen la inmunidad. Hay dos tipos de linfocitos. El B, que son los que específicamente se eleva los anticuerpos. Y el T, que son los que reconocen las células infectadas. Las paralizan para que luego vayan los macrófagos y se las coman. Y ellos no son macrófagos. Ellos no son macrófagos. Su función es la inmunidad. Ellos no comen las células. Ellos las matan. Y el T es el que gobierna la inmunidad. Pero bueno, no vamos a caer en tanto detalle. En general, los linfocitos producen los anticuerpos y desarrollan la inmunidad. Son los encargados de la inmunidad en nuestro organismo. Las plaquetas. Aquí tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos rosa y núcleos, glóbulos blancos y núcleos. Y estos pedacitos, fragmentos, son las plaquetas. Las plaquetas o trombocitos se le llaman trombocitos. Porque ellos van a dar lugar al trombo sanguíneo. Las plaquetas o trombocitos no son células completas, sino fragmentos pequeños de células grandes llamadas meacariocitos. O sea, no sé si recordarán, perdón por la... Que aquí, en la célula madre, en la astin cell, la célula madre meeloide, da lugar a este tipo de célula grande, que está en la médula ósea roja, y de ella se van a desprender fragmentos. Los fragmentos que se desprenderán del meacariocito que está en la célula gigante, se van a llamar... Van a ser las plaquetas. Entonces... Las plaquetas... Las plaquetas... Como decía, no son células completas, sino fragmentos pequeños de células grandes llamadas meacariocitos. Estos son las mamadas de las plaquetas, que están donde... Se forman donde la médula ósea roja. Y la función de las plaquetas o platelets va a ser la hemostasia. Otra palabra que se les confunde. Hemostasia. Escriban ahí en su libreta que hemostasia es el mecanismo de detención del sangramiento. Hemostasia es el mecanismo para evitar la hemorragia. Entonces, la función de la plaqueta es contribuir a evitar el sangramiento, a detener el sangramiento. Tenemos imágenes. Un neococito. ¿Qué tipo? Agranulocito o polimorfo nuclear. Específicamente, esto es un neutrófilo. Glóbulos rojos. Y esta cosita es una plaqueta. Repasando. Agranulocitos. Agranulocitos o polimorfos nucleares. Neutrófilo. Iosinófilo. Basófilo. Agranulocitos o monomorfos nucleares. Monocito. Linfocito. Glóbulos rojos. Y... Plaquetas. Ahora, esta parte de aquí para atrás lo vamos a examinar mañana. Pero la explicación va a ser hoy. El... 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 Estudio... Vamos a estudiar el análisis de laboratorio de hematología. El estudio de laboratorio de hematología, el test más frecuentemente realizado, es el CBC o Complete Blood Counts. Que en nuestro país se llamaba hemograma completo. Este... Complete Blood Counts se indica rutinariamente a todo paciente nuevo y a los pacientes que tengan una condición patológica en las consultas. Y los resultados de un Complete Blood Counts van a servir para al médico, para hacer el diagnóstico, para evaluar el progreso del paciente y para evaluar el tratamiento y regularlo, en dependencia de los resultados de este análisis. ¿Qué tipo de estudios comprende un CBC? Sí. Bueno. Comprende el conteo red blood cell, el conteo de glóbulos rojos. Red blood cell counts. La cuantificación de la hemoglobina. La cuantificación del hematocrito. La cuantificación de los glóbulos blancos. Absoluto, absoluto, de forma absoluta. No sé, 10 millones, 4 millones, 3 millones. Y el conteo diferencial. WBC Count If. Diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Si consideramos que en la muestra hay un 100% de glóbulos blancos, ¿qué proporción de los diferentes leucocitos van a formar este 100%? O sea, ¿qué parte del 100% de los leucocitos van a ocupar cada uno de sus diferentes componentes? O sea, ¿cuánto van a tener los neutrófilos? ¿Cuánto van a tener los eosinófilos? ¿Cuántos los linfocitos? ¿Cuántos los vasófilos? ¿Cuántos los monocitos? Esto es lo que se conoce como un conteo diferencial. O sea, analizar a los glóbulos blancos con un 100% y ver qué parte de ese por ciento ocupa cada uno de sus diferentes componentes. Ese es el diferencial muy importante. Muy importante el diferencial. Y el platelet PLT es el conteo de plaquetas. Otro test que pertenece al CBC es los índices de glóbulos rojos, los RBC índices, que en nuestro país se le llaman las contantes corpusculares. O sea, se considera el glóbulos rojo. El glóbulo rojo es un corpúsculo y el corpúsculo va a tener una serie de contantes en cuanto a tamaño, en cuanto a masa de hemoglobina. Y como son constantes, cuando estos números no tengan los mismos números constantes, va a haber problemas. Entonces, las contantes corpusculares es un estudio del glóbulo rojo. En inglés, RBC índices. En español, contantes corpusculares. O sea, que el corpúsculo, que también es el glóbulo rojo, tiene una serie de parámetros, números, porque son constantes. Y cuando estos valores índices varían, nos ayuda a entender qué está pasando con las anemias, por ejemplo. Entonces, estas constantes corpusculares tienen un nombre muy extraño, pero vamos a tratar de hacerlo fácil. MCB es mean corpuscular volume. Mean en inglés es media, volumen del corpúsculo. El corpúsculo es el glóbulo rojo. O sea, que cosa del volumen corpuscular medio es el tamaño promedio del glóbulo rojo. O sea, se cogen muchos glóbulos rojos de la muestra, se suman todos los volúmenes, y se dividen en total de células que se contaron, y eso va a dar el volumen corpuscular medio. O sea, el tamaño del glóbulo rojo promedio en esa muestra. Puede ser que sea un tamaño normal, pero puede ser que sea más chiquito de la cuenta, o puede ser que sea más grande de la cuenta. Esto nos lo va a dar el MCB. El MCH es la hemoglobina corpuscular media. O sea, la cantidad de hemoglobina medida en masa, qué cantidad de hemoglobina hay por cada glóbulo rojo. Media. Sumamos todas las cantidades de hemoglobina de cada glóbulo rojo, se suman y se dividen en total de glóbulos rojos que se contaron. Y me va a decir entonces cuánta hemoglobina hay en esos glóbulos rojos. Si hay poca, menos de la que tiene que haber, entonces ahí va a faltar, ahí va a haber anemia. Y si va a estar por encima, pues entonces hay un inciso de hemoglobina. Y esta es un auxiliar de la anterior. También miden la cantidad, el peso de la hemoglobina por glóbulo rojo. Pero aquí en vez de medirse en masa, se miden por ciento. Pero su función es la misma. Ambas dos miden cuán cargado o no está el glóbulo rojo de hemoglobina. Después vamos a entender mejor esto. Estas son las cifras de red blood cell. En los hombres de 4,5 a 6,2 millones por milímetro cúbico de sangre. Millones. Los glóbulos rojos son las más numerosas. Millones. Las mujeres tienen por debajo. De 4 a 5,5. Y en general, de 4,5 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. De glóbulos rojos. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno y el CO2. La hemoglobina tiene dos partes. Una parte hemo. Está formada por un pigmento que contiene hierro. Y otra parte globina que es una proteína. Esta es composición de la molécula de hemoglobina. Valor de hemoglobina en hombres de 14 a 18 gramos por litro. Y la mujer de 2 a 16. Ya le expliqué por qué. Hematocrito. Es otro test que ya les expliqué que era el porciento de glóbulos rojos en una muestra de sangre. Y les expliqué cómo se medía. Bien. Entonces, el hematocrito es el porcentaje de eritocitos que hay en la sangre. Se mide separando la sangre no coagulada en una centrífuga. Esta medición dependerá, depende del número de glóbulos rojos y de su tamaño. Esto ya lo explicamos. El valor de hematocrito en hombres de 39 a 50 y las mujeres de 35 a 47 por ciento. ¿Dónde aumenta, dónde disminuye los glóbulos? ¿Dónde disminuye el porciento de glóbulos rojos en la sangre? O sea, ¿dónde disminuye el hematocrito? En las anemias, en las hemorragias, en la insuficiencia de la médula ósea, en la destrucción de glóbulos rojos, en la denuncia, en el cáncer, en el embarazo, en la enfermedad renal. No se produce eritocitina. Bien. Vamos a quitar una alarma, como esto es en vivo, vamos a quitar una alarma que está saliendo aquí en el teléfono. ¿Dónde disminuye el hematocrito? Pero ¿a dónde aumenta? Si el hematocrito son los glóbulos rojos que hay en el plasma, si hay una desidratación, es que hay poca agua. Por tanto, el plasma va a disminuir. Si el plasma disminuye, ¿qué le pasa a la proporción de glóbulos rojos cuando hay menos plasma? Sube. Por tanto, de forma relativa, cuando hay una desidratación, va a subir el volumen de hematocrito, de glóbulos rojos. Por tanto, ¿dónde vamos a encontrar el hematocrito elevado? En las desidrataciones. En la hipoxia, donde el organismo tiene que luchar porque tiene falta de oxígeno, tiene que luchar para poder llevar oxígeno a los tejidos, pues entonces tiene que fabricar más glóbulos rojos. Y el glóbulos rojos tiene que tener más glóbulos rojos en sangre para poder combatir hasta falta de oxígeno. Por tanto, en la COPD y en el plasma, se eleva el hematocrito. Y en los lugares donde hay, en la altura donde hay poco oxígeno, hay que elevar el número de glóbulos rojos para transportar el oxígeno. O sea que en estas tres condiciones, el hematocrito aumenta. Pero en la anemia, y entonces estas otras cosas disminuyen. Y las constantes corpusculares, como ya les dije, esta MCB es la que medía el promedio del volumen del glóbulo rojo. Por tanto, cuando este valor constante, este índice, esté por debajo, es que el glóbulo rojo, el corpusculo, va a tener un tamaño más pequeño que el que tiene que tener, y se va a llamar microsite. Pero cuando este valor de nuestra muestra nos dé por encima del índice, el patrón MCB, es que el glóbulo rojo está más grande de la contante del índice, y entonces nuestro glóbulo rojo va a ser un macrosite. O sea que el microsite es un glóbulo rojo, un corpusculo más pequeño del tamaño que tiene que tener. Está muy importante esta... Microcitos y macrocitos son los nombres que va a tener el glóbulo blanco en función al resultado de esta contante corpuscular o este índice eritocitario. Y cuando en una muestra haya variación del tamaño de los glóbulos rojos, estaremos en presencia de anisocitosis. O sea, anisocitosis significa una variación en el tamaño de los eritocitos. O sea que vamos a tener... Ese paciente tiene unos glóbulos rojos de tamaño desiguales. Aquí vemos un macrocito y un microsito. Y un normocito. Normocito, normal, macrocito y microsito. Aquí además de variación en el tamaño, micro y macro, vemos variaciones en la forma. Este tiene forma de pera. Este es esférico. Forma de pera. Cuando hay variación en el tamaño de los glóbulos rojos se llama poikilositosis. Cuando hay variación en el tamaño se llama anisocitosis. Y cuando hay variación en la forma, perdón, poikilositosis. Repito. Variación en el tamaño de los glóbulos rojos, anisocitosis. Variación en la forma de los glóbulos rojos, poikilositosis. Miren, qué bonita es la poikilositosis. Forma de voz. Esto se ve en la ciclocel anemia. Forma de diana. Forma de pera. Esto es una poikilositosis. Y aquí, macrocitos, micrositos, normocitos. Esto es una anisocitosis. Aniso, poikilo. Amprocito, microsito, aniso. Célula diana. Forma de pera. Poikilo. Aquí hay un ejemplo de poikilositosis. Entonces, cuando entonces la otra contacta corpuscular o el otro índice eritocitario, da la mean corpuscular volume. Ah, perdón. Es lo mismo. Seguimos hablando de cuando está por encima del mean corpuscular volume, los macrocitos. ¿Dónde se ven macrocitos? En un tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica. Abundan. Es caracterizado por glóbulos blancos grandes. Megaloblástica. 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 Los glóbulos macrocitos se ven en esta anemia. ¿Dónde vemos los microcitos? En un tipo de anemia, que es la anemia ferri, por deficiencia de hierro o anemia ferri priva. La otra constante, ahora sí. La otra constante, MCH, la hemoglobina corpuscular media, es el promedio de la cantidad de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Indica cuánta carga de hemoglobina tiene cada glóbulo rojo, cada corpúsculo. O sea, cuán pesado está con hemoglobina o no. Por tanto, esta es lo mismo. Me va a indicar cuán pesado con hemoglobina está un glóbulo rojo. Cuando estas dos constantes, esta, esta y esta, me están dando alto, es que la hemoglobina está anormalmente concentrada. Hay mucha hemoglobina. Y cuando un glóbulo rojo tiene mucha hemoglobina concentrada, ese glóbulo rojo va a estar hipercrómico, más rojo de la cuenta. Y cuando el glóbulo rojo tiene la hemoglobina anormalmente diluida, tiene poca hemoglobina en las células rojas, esa hemoglobina va a estar anormalmente diluida, y va a estar mucho menos rojo, va a estar pálido. Y va a haber entonces hipocromía. Hipercrómico es un glóbulo rojo muy rojo. Hipocrómico es un glóbulo rojo pálido. Aquí vemos un glóbulo rojo hipocrómico. Y esto es un glóbulo rojo hipercrómico. Cuando vemos una lámina que tenga hipocromía e hipercromía junto, aquí vamos a tener anisocromía. Fíjense que hemos visto anisocitosis tamaño diferente, porque la citosis forma diferente. Y ahora estamos viendo anisocromía, colores diferentes o lo que es lo mismo, cantidad de hemoglobina diferente por cada glóbulo rojo. Si los glóbulos rojos tienen un color más claro de lo normal, se denomina hipocromía. ¿Dónde se va a ver esto? Las anemias ferropénicas por falta de hierro. Pero cuando los glóbulos rojos tienen una coloración más intensa que lo normal, se va a llamar hipercromía. ¿Dónde se va a ver esto? Las anemias hemolíticas en las esfercitosas hereditarias. ¿Y cuándo vemos anisocromía? Cuando hay una falta de uniformidad en la coloración entre los hematíes. Unos son hipocrómicos y otros son hipercrómicos. ¿Causas de anemia? Bueno, puede haber anemia por falta de hierro, por falta de genética, por problemas de... porque se destruye, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, porque la médula ósea no produce más. ¿Qué da la anemia? Debilidad, astenia, taquicardia, falta de aire. Cuando es muy severa la anemia, va a estar aumentado el vaso, va a estar aumentado el hígado, va a haber petequias, equímosis, intericia, pérdida de peso, diarrea, cambio de carácter. Esto es cuando la anemia es muy grave. Y aquí, para cuando estudiemos ya más adelante, estos son petequias, estos son equímosis. Aquí hay problemas con las plaquetas. Realmente vamos a parar aquí, porque está muy largo el video. No me había dado cuenta que está muy largo. Después vamos a retomarlo en un segundo video.